Habían 19 nacionalidades volando con nosotros, que yo creo que eso es una gran cosa, porque si no hubiéramos tenido espías a las dos manos, el gobierno de Cuba metió, que yo sepa, por lo menos dos espías, y el gobierno americano tenía por lo menos un par más, incluyendo uno que trabajaba para Estados Unidos y trabajaba para el gobierno de Cuba, que era Roque. Juan Pablo Roque. Sí, Juan Pablo Roque. O sea, cosas esas que insóliten, ¿cómo es posible que esta gente...? Pero era una labor humanitaria completamente. Pero acuérdate que había tres facetas. La parte humanitaria de salvar vidas, la segunda parte era decirle al pueblo de Cuba de que nosotros estábamos de su lado, que no lo habíamos olvidado. Eso era un nono, eso estaba fuera del libreto de Castro. La solidaridad humana no entraba en el juego ese, porque eso nos hacía quedar bien a nosotros y mal a ellos.